A simple vista parece la extensión de un terreno baldío o hasta de un monte, pero en realidad es una banqueta. Esta acera de la calle Carlos Salazar entre Lucio Blanco y Flores Magón en la colonia Fierro no puede ser usada por estar repleta de maleza. La hierba hace que los peatones mejor utilicen el arroyo vial con el riesgo que ello implica, además de ser criadero de mosquitos. Aunque el municipio de Santa Catarina cerró esta zona con topes y hasta puso un letrero que prohíbe tirar basura, a algunos ciudadanos les valió. Y es que ahora los desechos son arrojados en la avenida Casa del Obrero, cerca del cruce con Movimiento Obrero en la colonia Infonavit, La Huasteca. En época de lluvias, los desperdicios suelen ir a parar a los drenajes, lo que aumenta el riesgo de inundaciones. Estos son los responsables de atender tus denuncias. Exige que las resuelvan. SOS vigilará el trabajo de las autoridades. Y la próxima semana te informaremos los resultados. Un alambre sobrante y mal enrollado ponía en riesgo a los peatones de una banqueta de la avenida Churubusco entre Prolongación Madero y Jesús M. Garza. El riesgo para los transeúntes a la altura de la colonia Fierro fue finalmente eliminado tras ser retirado el material del suelo y de esa parte baja del poste. El alcalde, Adrián de la Garza, sí cumplió. Los conductores que buscan incorporarse de la avenida San Nicolás a la calle Profesor Abram Z. Garza en la colonia Garza Cantú se topaban con este obstáculo en su camino. Los montones de escombro y tierra y hasta una tapa de registro levantada ya no están en ese cruce, por lo que los automovilistas pueden transitar libremente. El alcalde Alfredo Cuadra sí cumplió. Si compartes este video contribuyes a la solución. SOS es tu voz. Música 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 Música